Bien, seguimos con este programa especial, continuamos con los protagonistas de este Master Indoor, en esta ocasión con el ex capitán de Copa Davis, Gustavo Lusa, hoy devenido en periodista, ¿se puede decir de alguna manera? No, periodista no, comentarista sí, creo que hay una gran diferencia y es bueno marcarlo, tanto para los que somos comentaristas como para también prestigiar un poco la carrera de periodista, o sea, no por saber de tenis se es periodista. Gustavo, bueno, cuéntele a la gente de Córdoba qué está haciendo además, por supuesto, de comentar tenis junto a Guillermo Salatino, ¿cuáles son sus funciones en estos momentos? Bueno, yo hace ya más de 10 años que trabajo para la Asociación Argentina de Tenis, en el área de la Escuela Nacional, que es el área técnica que se ocupa de apoyar el desarrollo de los mejores juveniles argentinos. Sin ir más lejos, hace apenas 10 días estuve aquí en Córdoba, en Villa Allende, haciendo un campo, lo que nosotros denominamos un campo regional, viendo los mejores chicos de Córdoba, de las categorías 12, 14, 16. Estuvimos en la Academia de Inés Gorrochategui, que es un lugar fantástico y que realmente es un orgullo para el tenis argentino y para el tenis cordobés, fundamentalmente. Y bueno, con mucha tarea, con la Escuela Nacional, ya programando lo que es la gira COSAT, que es una gira muy importante para el tenis de menores argentino. Así que, ocupado, ocupado y con muchas cosas para hacer. Gustavo, justamente, nosotros somos un programa de acá, de Córdoba de tenis, que seguimos mucho a los chicos que juegan, que están empezando a dar sus primeros pasos en un deporte realmente muy complicado, muy difícil, desde lo económico hasta lo psicológico. Bueno, usted lo sabe, es muy importante lo que hacen ustedes. ¿Y qué le pareció el nivel de Córdoba, los chicos que vio? Bueno, Córdoba siempre ha sido, obviamente, una fuente inagotable de grandes tenistas que ha dado este país. Me da la impresión de que el nivel es bueno, el nivel es bueno, sigue siendo bueno. Creo que puede ser mejor, ha conocido épocas mejores el tenis cordobés, pero no hay ninguna duda de que el cordobés es un muy buen deportista, como el argentino. Pero el nivel es realmente bueno, estamos un poco flojos en el nivel femenino, como en todo el país, realmente, no es una característica de Córdoba, pero sí, a nivel nacional y sudamericano, te diría, el nivel femenino está bastante bajo, la cantidad de chicas que juegan es muy poca, pero, bueno, en varones estamos muy bien y Córdoba no escapa a esa realidad. Bueno, ¿qué consejos, desde su experiencia, trabajando con la asociación, le puede dar justamente a estos chicos que están recién empezando? ¿Qué se le puede decir para que sigan adelante y no se decepcionen? Bueno, fundamentalmente lo que decimos siempre, ¿no? Que no hay éxito posible, cualquiera sea la denominación de éxito que uno quiera darle, no hay resultados si no hay trabajo, si no hay esfuerzo, por más talentoso que sea uno, y en este caso Córdoba es una tierra de jugadores muy talentosos, y en otros, ninguno llega sin esfuerzo, sin sacrificio. El caso más, tal vez, emblemático sea el de David, ¿no? Que es cordobés, que es uno de los jugadores más talentosos que ha dado esta tierra, uno de los mejores jugadores del mundo, y sin embargo, los últimos buenos resultados que ha tenido los ha logrado después de tomar conciencia, de trabajar para lograr ese objetivo, de armarse de un equipo de trabajo, y bueno, ese es el mejor ejemplo, ¿no? Creo que por más talentoso que se sea, si no hay un respaldo de un equipo y de trabajo encima, las cosas no se dan. ¿Hay mucha diferencia entre los tanistas de Buenos Aires con los del interior? No, no, yo creo que la única diferencia tal vez sea que la gran cantidad de jugadores que hay en la ciudad de Buenos Aires y alrededores no producen la misma cantidad de buenos jugadores que sí se producen en el interior, ¿no? El interior tiene otra vida, otra vida cotidiana para los chicos, otras oportunidades para hacer deporte, muchas más facilidades para hacer, no solamente tenis, sino otros deportes, y bueno, el chico del interior aprende y crece y se desarrolla con una vida mucho más deportiva, mucho más de club que el chico del capital. Las vidas de los chicos del capital son muy diferentes a las de los chicos del interior y eso los aleja mucho de lo que es la actividad deportiva, la actividad física y el aprender a manejar el cuerpo, que para cualquier deporte es fundamental. Gustavo, la última. Se viene el 2008, se viene la Copa Davis, usted que estuvo en el seno de este tema, ¿cuándo se va a dar la ensaladera de plata, la tan anciana ensaladera de plata? Bueno, ojalá que sea el año que viene. Creo que Argentina está en una situación muy importante. Me parece que en los últimos años nuestro país ha estado cerca de conseguirla, sin ir más lejos, venimos de varias semifinales, de una final del año pasado. Creo que este año nos ha tocado un buen sorteo y algo no menos importante es el nivel que mostró Nalbandián en este último tiempo, el nivel de su tenis y el nivel de motivación. Me parece que el equipo argentino es Nalbandián dependiente. No tanto cuando se juega de local, pero sí cuando tenemos que ir de visita a superficies que no sean el polvo de ladrillo. Y Argentina, para ganar la Copa Davis, necesita al mejor Nalbandián. El mejor Nalbandián es el que se estuvo viendo en el último tiempo, así que me parece que podemos soñar con que el año que viene se dé. Gustavo, muchísimas gracias. Nos pone muy contento de que estés acá en Córdoba y que sea con lo mejor, que la pases bien. Y bueno, nos veremos en la próxima. Ok, gracias. Un gusto estar en tu programa. Y los aliento a seguir cubriendo este deporte.